Música Partió con un proyecto familiar, empezamos 5 personas, el año 2006 y 2007 por ahí. Somos más de 20 personas trabajando ahora actualmente en 5 obras continuas. Me ha servido más que nada para crecer como empresa. Mi empresa necesitaba más coordinación, más producción y a la vez entrega de reglamentos para nosotros. Como empresa a nosotros nos interesa tener todo realmente como papeles al día, imposiciones, todo lo legalizado al día. En el caso de este programa, el apoyo que nosotros dimos va en el ámbito contable por un lado, pero sobre todo en que ellos mejoren su servicio en terreno. Es un programa donde convocamos inicialmente a 18 subcontratistas nuestros. Hoy día son 29 de los que participan oficialmente, más algunos que también hemos aprovechado de apoyarlos con esta instancia. El programa de desarrollo de proveedores apoya a un conjunto muy importante de pequeñas y medianas empresas en todo el país, mejorando su inserción en torno a negocios de mayor valor. La metodología de trabajo es de acompañamiento, de apoyo, de entrenamiento. Acá en el fondo armamos un equipo de trabajo donde ellos se integran, donde ellos coordinan, se comprometen, van a reuniones y juntos persiguen las metas de las obras. Hoy día ya no basta con una empresa que genere utilidades para sí solos, sino que tiene que generar beneficios para todos. Es un logro muy importante porque al final yo estoy definiendo qué es lo que voy a hacer en la semana o el resto del mes. O sea, me programo día a día de los trabajos que estoy haciendo. Que se den cuenta que podemos ser socios, que podemos potenciarnos ambas partes si logramos desarrollar un buen trabajo en conjunto. Era muy cohibido antes y ahora puedo expresarme, hablar, hacer tratos, llegar a concretar un trabajo, ver las dificultades relacionadas con mi trabajo y llegar a un acuerdo junto con los jefes para solucionar problemas. Lo más relevante es que hemos mejorado nuestra calidad de vida para nosotros, no solamente como empresarios, sino que también para nuestros trabajadores. Esto ha hecho que ellos vayan tomando también tareas y trabajos más específicos y que obviamente tengan y puedan haber incorporado más gente. Bueno, al principio igual nosotros llegamos con solamente el conocimiento de poder ser un trabajador. Muchos de los que estamos acá llegamos en bicicleta a trabajar. Hoy en día hace falta estacionamiento dentro de la obra para colocar todos los autos que llegan, gracias al empeño y el esfuerzo que hemos tenido todos los trabajadores. Hoy en día los contratistas la verdad es que son un pilar fundamental de lo que nosotros hacemos, de la mano de obra que desarrolla con la cual logramos construir estos conjuntos del orden del 75 al 80% es mano de obra de sus contratistas. A mí el programa de proveedores ha sido muy conveniente hacia mí. He tenido logro, me compré otro vehículo y a la vez es para generar más gente. Me he sentido más valorizado entre ellos y yo porque somos casi una familia.